Bien, ya venimos con más noticias. Mire, le decíamos, el fútbol provoca emociones y une familias. Ese martes no fue la excepción con el debut de México en la justa mundialista, que paralizó a la ciudad, en las escuelas se subieron gran cantidad de videos, incluso nuestro compañero Ariel Leguizamón, de un colegio donde estaban en el auditorio. Y bueno, esa es la pasión que inicia desde chicos. La cita de cada cuatro años se repitió para México la mañana de este martes y las calles de Guadalajara dieron cuenta de ello. Esta es Avenida Chapultepec, en Guadalajara, una de las principales arterias, como podemos apreciar mientras juega la selección, la carga vehicular es reducida, mínima. Es el fenómeno de la selección. La participación de la selección en la justa mundialista cambia todo el panorama. Puede que más bien haya mucha gente, porque van a sintonizar el partido en los dos restaurantes. Ah, pero digo, en la calle, o sea, circulando, pues menos. Circulando, no, sí, va a estar muy solo. Y sí, en establecimientos de comida los tapatíos también buscaron ser parte de la historia. Y cuando todo parecía perdido, la salvada de Ochoa puso de pie a todos. Al final, los tapatíos regresaron a sus actividades habituales. Se dijo mucho de Ochoa en la convocatoria, pero bueno, terminó haciendo buen papel. ¿Y ahora qué sigue el resto del día? ¿La escuela, trabajo o qué? La escuela, después de habernos salido en una clase ya, de regresar. El próximo sábado la selección juega su segundo partido. Gerardo Zadano, Fuerza Informativa Azteca.